Hoy Franklin se acaba de unir al ejército y básicamente porque no tenía de otra, en Los Santos se acaba de desatar una guerra que puede durar años. Vamos a tener que reclutar más gente al ejército, incluso a Michael y a Trevor. Dale un me gusta si no te gustan las guerras, bueno a mi si me gustan pero no me gustaría estar en una, me gusta verlas desde lejos, bueno no eso tampoco, eso está muy mal de hecho. Suscríbete a este canal para más videos de variedad, bueno de GTA V, siempre subo lo mismo, no sé, eso no es variedad. Y vamos a empezar este video. Amigos aquí estamos con Michael, luego con Trevor y aquí estamos con Franklin y su mostacho. ¿Por qué tenemos tacho? No tengo ni idea, lo importante es que estamos por aquí en la base militar, no me lo puedo creer. Octubre Rojo, así se llama, The Red October acaba de literalmente tomar Cayo Perico el sur al menos. Como podemos ver en el mapa hay diferentes casitas blancas, los azules evidentemente somos nosotros, esta es la base militar. Y por acá abajo están los malos, se están tratando de tomar justo el sur del mapa de los santos. Creo que esto es Cayo Perico y ya lo tomaron por completo. Esto no me gusta, literal todos se están preparando en este momento, con todos se están preparando, me refiero a este tipo, no sé qué está haciendo. Eso es una chatarra, ya no va a servir, ¿para qué la arreglas? Pero bueno Michael, Trevor, tenemos que salir de aquí, empezar a reclutar gente porque es lo único que nos queda. Oh mira, 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 estoy viendo a alguien, estoy viendo a alguien y ¿saben qué es lo que voy a hacer? ¿Le vas a disparar y Master Sensei? No, lo voy a reclutar, ahí está, ahora es miembro del grupo y se supone que en cuanto nos enfrentemos a los de Red October, bueno pues este tipo nos va a ayudar. Espero, ¿qué carajo? Eh, Michael, bueno, quédate aquí, vas a ayudar más quedándote. Así que vámonos, no sé si recuerden pero básicamente Trevor, what the fuck, ahí está. Oh, oh, me asustó como volteó, ¿vieron eso? Lo que les estaba diciendo es que Trevor estaba en el ejército de joven, o sea, hace, hace siglos básicamente. Y bueno, 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 ¿qué tenemos por acá? Vean esto, aquí están entrenando a un montón de soldados porque, bueno, esta guerra puede durar años, como ya les había dicho. ¿O qué carajo está pasando? ¡Oh, no, no! ¿Pero por qué le disparas a tu compañero, tarado? No, no hagas eso. ¿Qué carajo, qué carajo, qué carajo? Lo tengo que cubrir, lo tengo que cubrir. No, 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 no. ¿Va a matar a su compañero? A lo mejor era un traidor. ¡No! ¿Qué hiciste? Ok, bueno, literalmente esto está muy raro. Yo lo que voy a hacer... ¿A dónde se fue? Ah, está por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilo, 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 tranquilo. Ya está, ya, déjalo, déjalo. No es un traidor. Bueno, mataron a ese tipo y básicamente los demás están fumando como si nada. Lo que voy a hacer en este momento va a ser, bueno, irme con Trevor porque él me va a ayudar y tratar de recuperar las zonas que nos atacaron. Así que, Trevor, en este momento súbete, ya te hice espacio, perfecto, y vamos, amigos, para allá. Ok, estamos llegando justo a esta zona y se supone que... ¡Uy, uy, 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 uy! Estoy viendo un soldado, estoy viendo un soldado y me está atacando, me está atacando. ¿Esto no me gusta? ¡Vamos! No me lo puedo creer. Aquí están los de Red October y esto no me gusta. Estos son los malos, estos son los malos. Trevor, bájate en este momento, tenemos que empezar a atacarlos. Ahí está, vamos. Estamos buenísima, buenísima, muerto, perfecto. Uy, ¿cómo le voy a hacer para recuperar esta zona? No tengo ni idea. Ok, 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 se supone que está allá adelante. Este tipo estaba resguardando este lugar, así que tenemos que ir para allá e infiltrarnos. Literalmente esto va a estar súper complicado porque este sitio es inmenso. Y vean esto, acabo de ver este tanque. Ok, bueno, tú eres de mi equipo, se supone. Ahí está, muy bien. ¡Oh, qué pasó! Me está siguiendo la policía. No, 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 me lo puedo creer. Ya nos vieron, ya nos vieron, ya están. Ya, ya, ok, 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 ok. ¿Ven todos esos puntos rojos en el minimapa? Bueno, básicamente es porque ya nos descubrieron. Ok, eso no me gusta. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ahí está. Estoy llamando refuerzos en este momento y vamos, ahora sí. Esto se va a poner complicado. Vente, compadre. ¡Oh, increíble! ¿Vieron eso? Acaba de caer un tipo en parachute. What the fuck? Eso fue increíble. Ey, ey, cuidado, cuidado. Ahí está el guardia de seguridad. Vamos, le damos. ¡Ay, están viniendo, están viniendo ya! ¡Están viniendo ya! ¡Vamos, hay que darles, hay que darles! Acabo de matar al piloto. ¡Oh, no! Y acabo de matar al copiloto. Vamos, rápidamente, rápidamente. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah! ¡Se salieron, se salieron, se salieron! No, 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 esto no me gusta. Muy bien, vamos, los eliminamos. Solamente quedan dos. Ahí está. Y el otro está por acá. Perfecto, muertísimo. Uy, esto se va a poner súper loco. Creo que alguien está cayendo por acá en parachute. Literalmente está cayendo en paracaídas. Vamos a tener que entrar por acá y ya están llegando los militares por ahí. Ok, eso me gusta, eso me gusta. Eso me gusta bastante. Esto se tiene que abrir en 3, 2, 1. No se abrió. Maldición, maldición, maldición. Por aquí podemos saltar. Perfecto. Uy, nos estamos infiltrando. Esto me gusta. Esto me gusta bastante. Ya no veo a nadie. ¿Dónde se habrá quedado Trevor? ¡No tengo ni idea! Ok, ok. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Literalmente no estoy en una posición tan estratégica, por así decirlo. Pero listo. Ahí está. En este momento estoy tratando de recuperar la zona. Pero me dice que aún pertenece a los de Red October. A los de... A los enemigos. Así que esto va a ser complicado. Uy, ya acabo de ver a otro. Está por acá, está por acá. Cuidado porque puede matar a mis amigos. Eso no me gusta. Uy, uy, cuidado, cuidado, cuidado. Está por allá. Están peleando, están peleando. Eso no me gusta. Ok, ¿dónde habrá quedado Trevor? No tengo ni idea. Cuidado. Lo matamos, muy bien. ¿Dónde queda otro? Queda otro todavía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por allá. Lo están viendo mis compañeros. Ay, por ahí está Trevor. ¿Eres gilipollo o qué? Listo. Ya lo mataron, muy bien. Literalmente me acabo de dar cuenta que por aquí afuera hay un montón. Acabo de salir y voy a sorprender a estos tipos. Uy, ya están llegando más del ejército. Vamos, muertísimos. Y el otro también súper muerto. Y por allá hay otro, por allá hay otro. Que ni siquiera nos ha visto. Increíble. Ok, es raro porque en el minimapa aparece como que son de color rojo los enemigos. Pero en realidad son color azul. Por acá arriba debería de haber otro. Uy, voy a tener que subir. Hay un montón de militares llegando en este momento. Esto está increíble. Este modo de juego es la pocha con cebocha. Uy, hace mucho que no decía eso. Cuidado. Allí, en serio, ni siquiera se había dado cuenta. Por allá hay más. Ya los vieron allá en el otro camino. Ok, se supone que está por acá. Cuidado. Uy, uy, ya me vio ese. Ya me vio ese muerto. Y debería de haber otro por aquí arriba. Uy, no lo veo. Cuidado, puede aparecer en cualquier momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por ahí. Nos está disparando desde arriba. Qué tonto. Listo, listo. Vean cómo cae. Ok, creo que ya no quedan más. Ya no quedan más. A ver, compadres. Tienen que venir todos para acá. Porque creo que está por ese lado el único que falta. Sí, vean eso. Uy, incluso están llegando helicópteros. Esto se está poniendo súper épico. Súper épico. ¿Debería de estar por ahí arriba? ¿O qué? No lo alcanzo a notar. Se supone. Uy, creo que estaría por aquí. ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar el francotirador. Y está por ahí. Está por ahí. Está por ahí. Ahí está. Lo matamos. Muy bien. Casi le daba a mis amigos. Perfecto. Pues creo que serían todos. Voy a tra... Creí que podía subir por aquí. Pero no, no alcanza a llegar. Yo creo que por acá sí, ¿no? Increíble. Pues muy bien. Uy, a ver. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde quedan más? Se supone que ya no. Ya no queda ni uno. Así que... Uy, está complicado esto. En lo que estamos defendiendo esta zona. Ya están tomando prácticamente la mitad de la ciudad. Tenemos que ir por acá y tomar estos lugares. Oye, Trevor. En este momento creo que nos vamos a subir este helicóptero. Claro que sí. Ahí me lo están dejando. Perfectísimo. Gracias. Y Trevor, súbete en este momento. Saca al otro tipo, el que está por aquí. Creo que ya se va a subir. Muy bien. Este tipo se acaba de bajar. Y ahora sí. Trevor, tú y yo nos vamos a ir en este momento a rescatar a los santos. Michael se quedó ahí porque, bueno, ya está viejito, ¿no? O sea, pobrecito. Trevor no es como que sea el más joven del mundo. Sin embargo, él ya ha estado en una guerra y está loco. Con eso ya está. Oh, vean eso. Por aquí hay un tipo. Uf, uf, uf. Espérate. No lo voy a dejar ir, obviamente. Ahí está. Se supone que está por acá. A ver, voy a tratar de estacionarme. Cuidado, 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 cuidado. ¿Ya lo vieron? Ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo vieron. Está por aquí, está por aquí, está por aquí. Voy a tratar de subir. Capaz lo que puedo hacer es atropellarlo. Uf, está por aquí, está por aquí, está por aquí. Voy a intentar atropellarlo. En tres, dos, uno, ahí está. Oh, wow. Creo que ya lo maté, ¿no? Se fue rodando por ahí. Cuidado, sigue vivo. Trevor, mátalo, no seas, güey. Creo que voy a hacer un kamikaze, ¿eh? Voy a hacer un kamikaze. Ya está, ya está, ya está. Vean esto, en este momento estoy atorado con el árbol, así que voy a aprovechar y me voy a bajar. Ahí está, vamos, vamos. Muy bien, muertísimo. Uy, espérate, ¿queda otro? ¿Dónde está otro? Ah, no, es ese. Listo, pues ya está, Trevor. Hay que irnos en este momento. Hay que aprovechar y tomar las diferentes zonas de la ciudad. Porque si no, esto sí se va a hacer muy complicado, la verdad. Ahora sí, vámonos. Ok, bueno, no es un bonito día aquí en Los Santos, ¿eh? Todo se ve súper gris, todo se ve súper feo. Así que, bueno, vamos a ir aquí adelante. Voy a tratar de tomar la zona de acá. Eh, eh, ¿qué pasó? ¿Vieron eso, vieron eso, vieron eso? Este helicóptero ya no funciona bien, ya no funciona bien. Literalmente estoy tratando de ir hacia arriba y ya no puedo. Ok, bueno, tan siquiera no morimos, que es lo importante. Vamos a bajarnos y espero que no pase el tren en este momento. Porque si no, nos vamos a morir de la explosión. Estamos viniendo por debajo de este puente. A ver si podemos llegar a tomar la zona que está acá adelante. Y Trevor se supone que está... Ah, va, viene ahí atrás. Es súper lento, de verdad, la edad. Ahí está. Y creo que por aquí puedo tomar esta zona. Ahí está, bien. Se supone que... Perfecto. Eh, vamos a tomar esta zona. Muy bien. Ahora vamos a mejorarla. Muy bien. Y ya es una base de nivel 6. Puede verse ahí en el minimapa. Ey, hay un tipo por ahí. ¿Ya vieron, ya vieron, ya vieron? ¿Y están tratando de atacar esta zona o qué? Cada vez se van acercando más. Tenemos que tomar estas zonas. Lo siento, señor. Creo que necesitamos su vehículo. O no sé si sea de él, la verdad. Pero tú, Trevor, súbete en este momento. Y vamos a ir a tomar las zonas que podamos. Llegamos aquí al hospital. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la zona y la vamos a mejorar. Ahí está. Y esta es de nivel 7. Muy bien. A ver, ahí está. Y vamos a tomar esta zona. Muy bien. Y vamos a mejorarla, obviamente. Miren, por acá hay otra zona. Y como que lo quiere tomar ese tipo de Red October. Ok. Vamos. Muertísimo. Ya están tratando de tomar todas las zonas de la ciudad. Eso es lo que no me gusta. Ahí está. Muy bien. Y listo. La vamos a mejorar todo lo que podamos. A ver, hasta el nivel máximo. Que es el 10. Perfecto. Creo que vamos a mejorar todas las que podamos hasta el nivel 10. Voy a tratar de ir por aquí al estadio. Perfecto. Obviamente vamos a tomarlo. Claro que sí. Y ya estamos rodeando a los de Red October. Aquí se está reuniendo toda la gente. Increíble. Pues ahora sí van a estar protegidas. A ver, está llegando un APC. Que así se llaman esos vehículos. Así que vamos a cambiarlos. Evidentemente. Yo creo que se van a bajar por aquí. Y yo voy a tomarlo. Muy bien. Yo me voy a subir. Y Trevor, tienes que hacer lo mismo. Acabo de atravesar este tipo. What the fuck. Trevor, súbete, por favor. Aquí me voy a quedar, Franklin. Estoy cansado, jefe. No, ¿cómo que estás cansado? Ya súbete. Mira, ya se bajaron estos tipos. Y listo. Se está subiendo. Perfectísimo. ¿Te hubieras subido adelante para que pudieras disparar? Habría estado genial. Ok, tomamos esta zona y la subimos a nivel 10. Nivel 10 también. Nivel 10. Nivel 10. Y nivel 10. Ok, creo que vamos bien. Vamos bien. Vean esto. Logramos contrarrestar el ataque. Y lo mejor de todo es que tenemos bases nivel 10 enfrentándose a bases nivel 3. Malísimo. Vamos a atacar eso. Listo, quita ese señor. Y vamos a atacar aquí. No sé cómo le vamos a hacer. Obviamente. ¿Dónde están? Tenemos que bajarnos, ¿no? O estarán acá arriba. Ok, creo que están por aquí. Vamos a intentar tomar la zona, obviamente. No me lo puedo creer. Podemos configurar diferentes tipos de ataques. Literalmente podemos hacer un ataque de 85 personas del ejército contra 47. Eso es injusto. Me encanta. Ahora sí, le damos. Uy, ahora sí se va a poner bueno esto. Uy, 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 Trevor. Trevor, yo creo que nos vamos de aquí, ¿no? Ya están llegando todos. Ya están llegando todos. Eso se fue a la ñonga. Esto se fue completamente a la ñonga. ¿Dónde está mi equipo? Mi equipo no tengo idea de dónde esté. Ay, amigos. Ay, amigos. Ay, amigos. Ahí están. Ahí está. Uno menos. Ok, me gusta, me gusta. Trevor, Trevor. ¿Quieres venir para acá? ¿Qué haces ahí? Tengo miedo, Franklin. Ok, cuidado. Están viniendo por ahí. ¿Qué? Acaban de explotar algo. No. No, ok, ok. Están llegando los del ejército. Bueno, pero son mis amigos. Así que perfectísimo. Vamos. Hay que matar a más tipos por allá. Perfecto. Y otro por allá. Y otro por allá. Uy, uy. Vean cómo aparecen. Vean cómo aparecen. Este es el spawn. Ok, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Obviamente vamos a lanzarles granadas por ahí. Creo que es lo mejor. Qué buena, qué buena. Vamos a matar a todos los que aparezcan. Oh, qué carajo. Eso está increíble. Bueno, mis amigos ya se van a encargar de ellos. Y vamos a intentar matar a los de acá. Quedan 27 y 81 de nosotros. Nada mal. Creo que ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está la cabecita, la cabecita. Ahí está, muy buena. Y creo que ya no hay más por acá. A ver, está viniendo un tipo. Está desertando. ¿Es tonto? Ok, está viniendo uno por acá. Cuidado, 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 cuidado. Ay, eso se va a poner feo. Tengo que lanzar esto. Cuidado. ¡No! Acabo de matar a un compañero. ¡Vamos! Cuidado, cuidado, cuidado. Uf, no sé ni cómo no me mató. Pero acabo de matar a ese. Muy bien. ¿Dónde vienen más? ¿Dónde vienen más? Me gustaría saberlo. Creo que ya ganamos. Ganamos. ¡Eso es! Muy bien. ¡Perfecto! ¡Ah! Ese tipo salió volando. ¿Por qué salió volando? ¡Ah, no, no! Otro tipo salió volando. ¿Por qué se aventaron del helicóptero? ¿Alguien me puede explicar? ¡Ah, cuidado! Lo que sí que voy a hacer es básicamente mejorar la zona hasta el nivel 10. ¿Y se debería de actualizar en cualquier momento? 3, 2, ¿por qué no te actualizas? ¿Alguien me puede decir por qué no te actualizas? Ahí está. Ahora sí, nivel 10. Creo que podríamos ir a atacar aquí, ¿eh? No estaría mal. Hemos llegado, así que vamos a atacarlos. Perfecto. Y vamos a lanzar un ataque mediano. Bueno, quiero ver cómo es esto. 40 contra 43. Nosotros somos 43 y cuidado porque aquí hay un tipo. Ahí está muy buena. Cuidado, cuidado porque puede pasar cualquier cosa. Señor, le recomiendo que se regrese a su casa. Esto se va a poner feo. Acaban de matar a uno de nosotros. Uy, están viniendo todos por allá. Y mis compañeros están de ese lado. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, al menos puedo sorprender o algo así. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya los estoy viendo. Están por allá. Están por allá. Ya me vieron. Ya me vieron. Ya me vieron. Ay, ay, ay. Lo malo es que no puedo ver cuánta vida me quitan porque está todo tapado ahí. Vamos, cuidado. Hay uno menos y otro. Ay, no, no le pude dar. Vamos, vamos. ¡Rápido! Cuidado, cuidado porque se están acercando. Ahí está. La clave es darles en la cabeza, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Es muy difícil. Tiene la cabeza muy chiquita. Ahí está. Cuidado, cuidado. Me están dando, me están dando. ¡Oh! Me van a matar. ¡Me van a matar! Cuidado. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Me estoy cubriendo detrás de este pasto. Literalmente tengo muy poca vida. Vean eso. O sea, estoy a nada de morirme. A ver, a ver, a ver. Cúbrete, cúbrete. Franklin, cúbrete. Cúbrete en este momento. ¡Oh! Un botiquín, un botiquín. Nunca mejor. ¡Oh! Nunca en mejor posición. Ok, cuidado porque creo que está viniendo otro. Vamos. Está por aquí. Está viniendo. Vamos. Muertísimo y listo. Cuidado porque quedan 31 y no me lo puedo creer. Y 25 de nosotros. Ay, no, no. Esto se está poniendo feo. Esto se está poniendo muy feo. Vamos. Soy la única esperanza. Ahí está. ¡Vamos! Muerto. Cuidado. Están yendo todos para allá. Ni siquiera saben dónde les estoy disparando. Ok, 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 ok. 24. Maldición, maldición, maldición. ¿Dónde están más? Es que no me puedo acercar. Pero no, no. Tengo que luchar. ¡Por mi patria! ¡Por los santos! ¡Vamos! Rápido, rápido, rápido. No, no, no. No puedo dejar que vayan por mis compañeros. Ahí está. Vamos. Aquí estoy viendo una cabeza. Perfecto. Y otra por acá. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. No saben dónde estoy. No saben dónde estoy. Pero me pueden matar en cualquier momento. ¿Cuánta vida me queda? Me queda toda la vida. No pasa nada. 17 contra 15. Cuidado. Me estoy acercando demasiado. Me estoy acercando demasiado. ¿Dónde están? Vamos. Ahí está. Muertísimo. Esta es la batalla más épica que he presenciado en mi vida. Vamos a... No, 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 no. Cúbrete, 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 cúbrete. Cúbrete. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Uno menos. Y luego otro por allá. Quedan 12. Quedan 12. Cuidado. Lo bueno que este tanque me está cubriendo. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Vamos. Ahora lo tengo que cubrir a él. Espero que no se bajen. No se bajen todavía. Están bien en el tanque. Sería una tontería si se bajaran. De verdad, de verdad. Que no lo hagan. Que no lo hagan. Vamos. Tenemos que cubrirlos. Vamos. Otro. Y quedan 5 solamente. ¿Por qué están saliendo tantos? ¿Cuánta vida me queda? Me queda la mitad. No pasa nada, no pasa nada. Nos acercamos, nos acercamos. Cuidado, cuidado. Porque están apareciendo más por ahí. Ahí, ahí. A ver. Vamos. Muerto el piloto. Perfecto. Están un montón por acá. ¡Uh! Recarga, recarga. ¡Vamos! No, esto no me gusta. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Me tengo que cubrir por acá. ¡Ah! Qué difícil está esto. Pero yo creo que estamos a nada. ¿Extintor? No, necesito una granada. Una granada. Una granada estaría bien. Ahí está. Y vamos a lanzarla. ¡Vamos! ¡Lánzala, lánzala, Franklin! ¡Ahí está! Perfectísimo. Está llegando un helicóptero. Ese es de los videos más épicos que he hecho en mi canal. Ahí está. Otro menos. Y luego otro por acá. ¡Uf, uf, uf! Los estamos rodeando. Los estamos rodeando. Ok, recarga. Vamos, Franklin. ¡No! ¡Oh! Atropellaron a ese. No sé si se dieron cuenta. Pero literalmente, amigos, tengo un mostacho. Ah, bueno, sí. Lo dije al principio. ¡Cuidado! Casi mata a mi amigo. Ahí está. Creo que ya. Ya está. Hemos ganado. Simplemente quedan muy pocos. Y que están... ¡No! Cuidado. Está por acá el otro. Está por acá el otro. Vamos a matarlo. ¡Uf, uf! Literalmente me acaban de atropellar. Quedan otros dos. Pero básicamente estos ya son los últimos. Creo que ya están haciendo retirada, ¿eh? Ah, no, no, no. Pues sí vienen por acá. Cuidado porque... ¿Dónde está el otro? Aquí está. Está atrás del arbusto. Muy buena. Muy buena. No sé ni cómo le di, la verdad. Creo que ahora sí esta zona es de nosotros. ¿Cuál es la zona? Sí, vean eso. La zona que está allá ya dice nivel 2 y es de nosotros. Vamos a venir por acá y obviamente la vamos a mejorar al nivel 10. Muy bien. Pues perfecto, ¿eh? Ya no los dejamos avanzar y por arriba no están atacando. Vamos a ir por esta. Esta estaría bien. ¡Amigos! Estamos por acá y esto se va a poner feo. Están literalmente aquí justo enfrente de nosotros y no me gusta para nada lo que estamos presenciando porque aquí somos 85, sí, pero estamos demasiado cerca. Así que puede que incluso haya muchas bajas de nosotros y eso no me agrada para nada. Están apareciendo todos por allá. Ya los vieron, ya los vieron, ya los vieron. Vamos a lanzar una granada por ahí y de hecho vamos a lanzar una bomba. Así está. Ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto. Buena. ¿Cuándo me queda de vida? Me queda la mitad. Esto no me gusta. Están apareciendo todos por ahí. Debemos de aprovechar. Debemos de aprovecharlo completamente y vamos a lanzar una granada. Ahí está, perfecto. Y vamos a seguir disparando. ¡Ay! ¡Ay! Me queda muy poca vida. Me queda muy poca vida. ¡Cúbranme, amigos! ¡Cúbranme y no me disparen a mí! Ahí está. Cuidado, cuidado. Tenemos que cubrirnos un rato. Ahí está una en la escalera. Lo matamos. ¿Dónde hay más? Es que están apareciendo todos por aquí. ¿What? Pero bueno, en cualquier momento ya vamos a deshacernos de todos. Vean cómo están apareciendo. What the fuck. Pero ya los tenemos, ya los tenemos. Como simplemente es apuntar a donde está la cabeza y ya está. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Vamos. Vamos. Y yo creo que voy a lanzar una granada. Ahí está. Cuidado, cuidado. Espero que se hagan para atrás de compañeros. Muy buena. Muy buena. Perfecto. Y ya está. Quedan 14. Muy buena. Ahora sí, nadie tira granadas porque nos morimos todos, ¿eh? O sea. Perfecto. Quedan 7. Ya está. Creo que ya no van a aparecer más por acá. Vamos a irnos. Vamos a irnos a terminar con los demás. ¿Dónde está el otro? Listo. Esta zona también es de nosotros. Más fácil fue esto. ¡Al ataque, amigos! Están llegando todos por acá. Uy, lo acaban de atropellar. Qué épico fue eso. Muy buena. Ah, uf. Le dieron al de al lado. ¿Vieron eso? Y tenemos que matar a este también. Muy buena. Muy buena. No, no. No le podemos hacer nada. Están apareciendo todos por allá. Así que creo que lo mejor va a ser tirar bombas. Ahí está. Buenísima. Buenísima. Muy buena. Y, uy. Este me está... Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Vamos. Ay, no. No, me tengo que cubrir, ¿eh? Me tengo que cubrir. Simplemente recuperar vida. Aquí no me estoy cubriendo de nada. Pero estoy recuperando vida, al menos. Creo que voy a quedarme por aquí todo el rato. Ahí está. Muy buena. Ey, se están acercando un montón. ¿Por qué hacen eso? Bueno, muy bien. Supongo que funciona, ¿no? Para eso están entrenados. Muy buena. Cuidado. Ay, ¿ves? Ya te van a matar por menso, ¿no? Por acercarte tanto. Ahí está. Quedan tres y ya está. Esta zona sería de nosotros. Como la anterior. Muy bien. Eh, perfectísimo. Ya es de nosotros. Estamos en otra zona, pero esto no me gusta porque ahora somos 22 contra casi 40. O sea, estamos en una inferioridad numérica notable. Así que vamos a tratar de deshacernos de todos, ¿no? Obviamente. Y con mi ayuda. Eh, bueno. Esto no está saliendo muy bien. Ni con mi ayuda, ni con nada. O sea, está muy complicado. Y incluso están llegando helicópteros de ellos. Ok. Por ahí está bien. Perfecto. Y listo. Muy buena. Vamos ahí a darles. Muy buena. Muy buena. Cuidado porque no sé cuánta vida tengo. Ah, tengo la mitad. O sea, no está tan mal. Vamos. Cuidado con eso. ¡No! ¡Me mataron! Miren, en este momento sigue la guerra. No, vean esto. Acaban de ganar esta zona los rebeldes. Y contra quiénes están luchando. No, ya ganaron. Ya ganaron. Los mataron a todos. Hijos de su madre. Hijos de su madre, de verdad. Para más videos, dejen su me gusta y síganme en Instagram. Aquí te voy a dejar un video en donde robé un montón de coches millonarios. Pero con la ayuda de Chop. Te espero aquí. Así que dale click y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, biches!